¡Buenos días! ¿Cómo están mis corazones? Es día, Dios mío, es día miércoles ya y acabo de hacer un video que no me gustó como me quedó ayer porque como no podía respirar bien, estoy como que bien asmática, pero estoy usando... También es asma eso, porque estoy usando la cosita que mi esposo me dio para su asma y me está ayudando muy muy bien, aparte de que me he tomado la medicina, pero bueno, lo hice y es de este maquillaje, pero vamos a ver si me gusta como me queda, ahorita voy a hacer el de las joyitas porque tampoco me gustó como me quedó y voy a hacer el de mi colección de carteras junto con el de charms que muchos me lo están pidiendo, así que sí, me hice este maquillaje amigas muy muy sencillito y estoy tratando de... Pues de ponerme el cabello suelto, pero una vez saliendo, híjole, es imposible, o sea, hay mucho calor y aquí en Houston es muchísima la humedad, así que pues ya cuando salga mi chongo pedorro y aquí adentro me les puedo poner así bonita con el cabello. ¿Qué les parece? Así todos a gustos y felices. Creo que le apreté al botón que no era, pero bueno, me voy a hacer otro cafecito, me los estoy haciendo ligeros, no fuertes, para que no me afecte tanto el sistema nervioso. Pero bueno, nos vemos en un ratito. Sé que decidí mejor no hacérmelo porque si voy a ir a Walmart estoy segura que voy a agarrar un café frío y para qué echarle tanta cafeína a mi sistema hermoso y precioso. Mañana voy a ir a comer con mi amiga Consuelo, no sé a dónde vayamos a ir, pero estoy emocionada. Ella me cae muy bien, es una persona súper súper linda. Espero les guste este maquillaje y espero que me haya quedado porque es muy sencillito, pero el glow está ahí y la piel se ve muy muy saludable. La ceja ni le pongan atención porque esa nunca me queda. Pero bueno, me voy a ir a aventar a el otro video. Amigas, ya terminé y ya me voy a ir a Walmart porque ya es súper súper tarde. Ay, Dios mío. Estoy enamorada de mi cabello. Me hice algo muy sencillito, pero siento que se ve chulo. Ok, mis chulas, nos vemos en un rato. Como necesito azúcar en mi sistema, vine por un yogurt que me lo voy a comer bien sabroso. Lo vengo comiendo. Me traté de portar bien. Le eché cuatro gomitas y tres pasitas o cuatro pasitas. Y mucha fresa, mucha granola, mucha almendra. Así que yami yami yami. No es que sea mala, pero pues sí se los voy a dar a entofar. Está súper rico. ¿No será el hambre que tengo? Miren, las fresas están en 1.97. Me voy a llevar un paquetito y este es el chocolate que me gusta. Voy a llevar de esa carne. Ay, creo que se ve raro. Voy a llenar de esa carne para los taquitos ahorita. No tienen la leche que me gusta. Miren, ahora sí tienen un montón de las que a mí me gustan, que son estas mis preferidas. Tienen un chorraza sal. Yay. Santo Dios, casi estoy sin aliento. Me traje esto en una sola mano. Y miren cómo me quedó toda chueca. Bueno, esta la traía en el hombro y esta no pesa. Pero estas en una sola mano porque si no, no tenía como... ¡Ay! ¿Cómo abrir? Oh my goodness. Muestro mis compras del día. Limoncitos. Ahora sí los escogí bien porque son unos brillositos y estos tienen mucho jugo. Mi pan, que es mi preferido. Compré este sazonador porque voy a hacer los tacos. Esta carnita es los tacos que voy a hacer. Quesito. Frijoles, que son mis preferidos. Los de Old El Paso. Bagels. ¿De qué? De blueberry. Tostadas. Este porque vamos a hacer fandú el sábado. Pistaches. Que amo. Y mi esposo ama los pistaches. Las encontré y me traje dos pares para aprovechar. Fresas. El chocolatito. Esto es para mis bebés. Un chile pepper. Este es para mis bebés. Cebolla. Doritos de los que nos gustaron. Jitomate. Chilitos para dorarlos. Aguacatito. Y compré estos. Este tocino y fue todo. Oh, y la cerveza. Les voy a enseñar lo que me llegó de Octoly. Nada más una cosita. Pero está súper linda. Este paquetito. Ya voy a ver qué tal salen. Son de esta marca Pure. Que me gusta muchísimo. Y los colores también se ven muy, muy lindos. Pero bueno. Fue todo, amigas. Y estoy enamorada. Pude encontrar mis pestañas. Ya estaba rehusando y rehusando y rehusando las que tengo. Y pues ya saben. Estas son mis go-to. A ver si lo agarra de la mano. Agárralo. Yo creo que le hacían travesuras cuando... Ay, ay, ay. Cuando lo agarraba de la boquita. Voy a hacer los chilitos estos que son los serranos. Dicen que si los apachurran así. Se ponen más picosos. Nada más de que dejen secarlos bien. Porque los acabo de lavar. Y... Luego brinca muy feo. Ya nada más... ¡Pum! Los aviento. Ay. Voy a secarlo. Le voy a echar tantita cebolla para que se vaya sazonando. Debería de ponerle un pedacito aquí. Para que agarre sabor. Debería de ponerle un pedacito aquí. Para que agarre un pedacito aquí. Para que agarre un pedacito aquí. Para que agarre un pedacito aquí. La forma en que hago mis chilitos con el chilito este que me dio mi hermosísima Mari. Que es como chile para frutita. Y le pongo limón. Es todo. Nada más los pongo en tantito aceite. Y listo. Dejen limpiarle esos ojitos lagañosos y mugrosos. Les cuento que ya quedó lista. ¡Ay! Sí se ve. Ya quedó lista mi comida. Vean nada más qué rico se ve. ¡Eso! Le eché toda la piñita. Para que agarrara más sabor. Este fue un invento mío, ¿eh? Y ya estoy calentando las tortillitas. Me calenté estas, pero siento que están muy... No, no están duras. Así las voy a echar. Lista nuestra comida. Tres taquitos. Los chilitos. Tres taquitos. Voy a ir por mi agua. Aquí está mi agua. Y, ups, es todo. Así que... ¡Provechito! ¿Ven qué se me pasó? Chihuahuas. Lo que es no estar acostumbrada a vender por ahí. No he mandado lo de Poshmark. Y nada más tengo hasta mañana porque son tres días los que... Los que te permiten ahí. Y pues tengo que hacerlo ahorita. Voy a ir a Target. Rápido. Quiero comprar una base porque ya base es para mi... ¡Ey! ¡Ey! Para el... La textura de mi piel ya no tengo. Tengo puras mate. Y las mate se me están haciendo horribles. Horribles. Bueno, no horribles las bases, pero se me está haciendo horrible la piel. Como que muy acartonada. Y eso es lo que está provocando las bases mate en mi... Así que voy a ir a buscar una. Quería la de Better Than Skin. No, no. Better Skin. La de Maybelline. Pero no la he encontrado. Voy a ver si en Target está. Así que... Y para las que se pregunten, este labial es uno de... De MAC. Ah, no me acuerdo cómo se llama el color, pero está bien bonito. Está súper lindo. Llegamos. Y el sol me quedó en la tarota. Pero bueno. Vamos a ver si encuentro la base. ¿Qué tienen esa base? ¿Qué está pasando? Nada más tienen el polvo y tienen el concealer. Miren, nada más está el concealer y el polvo, pero no la base. Ya no encontré las que me gustaron de Ardell. ¿Qué eran qué? ¿Qué número les dije? Estas se ven bonitas. Pero se parecen a las que tengo. No sé cuál es. Miren, está el de la sal y pimienta. No, pero nada más está el de la sal. ¿Pimienta? Pero no está el otro. Y yo me lo quería llevar. Ay, se está desenfocando. Tiene muchísimas cosas bien bonitas. Tiene este. Que es como de lo que me gusta. Se ve muy limpio. Salí sin nada de Target. ¡Yeah! Voy a ir a la del dólar a ver si encuentro unas cositas para mi cocina. Sí traje muchas cosas, pero vamos a ver si me funciona. Miren, amigas. Ya funcionan los sprinklers y ahorita me voy a mojar. ¿Estará bien a esta hora o todavía somos burros? Que es muy temprano. Vean qué bonito se ve el pasto. Mi esposo sacó ya la basura. Qué padre. Híjole, me voy a mojar. Sí, ya damos. ¡Oh! Ahorita dieron vuelta. Estas son las cositas que compré. No sé ni para qué, pero algo me van a servir. Compré cuatro de estas. Y compré de estas que son muy útiles. Vienen con la tapita. Compré estas toallitas para cuando estoy haciendo maquillaje. Eso así. Que se me corre. O no son para desmaquillar, pues. Para como imperfecciones. Me... ¡Uy! ¿Qué pasó aquí? Me compré estas para tapar las papitas porque luego se hacen feas. Y... ¿Qué les cuento? Que me encontré este en la del dólar. Es la que tengo que pagar seis dólares. Y de una vez me compré una. No sé si es el mismo color o el mío. Es muy dark. Y este está súper bien. ¿Qué? Porque me encantó. Me fascinó este. Sí funciona. Así que fue todo. Mentira. También me compré mi sacapuntas de un dólar. Voy a encargar mi teléfono. No, for real. Ay. Ya imprimí las... Los labels de las cositas que vendí. Voy a ver si lo hice bien. ¿Dónde están? Ok. Aquí están. Así de fácil. A cerrar el mundo de persianas que tenemos en esta casa. ¿Quién está durmiendo? ¿Quién? El chillón. Vean a Oliver. Vean a Oliver. ¡Manda papacito! ¡Meo, meo, meo, meo! Me les perdí por un rato totote porque estuve haciendo varias cosas. Estuve editando mi video de las carteras y de los charms. Estuve poniendo todas las cositas que mañana tengo que mandar para Poshmark. Que eran seis cosas y yo en la baba. Lo que no entiendo muy, muy bien es si dos cosas no me caben en una cajita. ¿Cómo nos puedo mandar? Pero mañana les voy a llevar el shipping label para que me digan qué es lo que puedo hacer. Y después vamos a ir a desayunar a IHOP, mi amiga Consuelo, mi mami y yo. Y la voy a llevar a donde creen a la ropa usada. Porque le he contado mucho que encuentras, puedes encontrar cosas lindas o no, puedes encontrar nada. Pero mañana nos vamos a ir porque es jueves y pues los jueves es cuando más cosas chulas hay. Y ese es el plan para mañana. Mi esposo va a tener como una happy hour después de trabajo. Y pues así que tengo todo el día, casi todo el día. Y pues sí, nos vemos para mañana. Que sueñen con los angelitos o que tengan un día preciosísimo. De repente el volumen de la tele, pum, se dispara mucho. Pero bueno, dulce sueño.